Graveyard Shift at Freddy's es un fan game de Five Nights at Freddy's en el que nos encontramos otra vez en una nueva pizzería, pero esta vez está todo planteado con una atmósfera muchísimo más tétrica. Al iniciar el juego nos encontramos con un menú muy extraño y el juego también da indicios de que esconde unos secretos mucho más terroríficos. Acompáñame a enfrentarme a estos nuevos animatrónicos de pesadillas. ¿Por qué se...? ¿Qué fue eso? ¿Por qué corrió como...? ¿Por qué corrió como Foxy? Ok... ¡ido de где con el video! ¡Ya, ya... ya! Ok... Tengo miedo gente Fainata Freddy pero se mete un virus en mi computadora Turno 1 a las 12 Mantener el monitor va a renovar el switch ¿Hay subtítulos? Ah, hay subtítulos ¿Qué es eso? Ay, mis oídos Te quería llamar para explicarte cómo son las cosas No voy a hacerte perder el tiempo así que voy directo Hay un monitoreador, ábrelo por favor Entiendo Ah, ahí está Recomendaría usarlo si está muy complicado ¿Por qué estoy diciendo esto? Ah, no, que podés usar... Ah, podemos usar esta luz Si está complicado Bueno, no pude leer bien chicos Me agarró un lapsus ¿Esto es el router gente? Cuando anda mal el router Ah, mirá que buena onda Ah, se mueve sola la... Ah, la cámara se mueve sola Puedo hacer que vaya más rápido ¿Puedo poner un... ¿What the fuck? ¿Ya se está moviendo? No estoy entendiendo nada Agüita Ya se movió de vuelta el bichito este ¿Puedo hacer una alarma cuando está el bicho ese dando vuelta o qué onda? Ah, en la próxima lo frené mal 2017 es este juego ¿Me está mirando? Ah, se fue la señal Hay que apagar el router Pero nos vio el bicho ¿Por qué me suena que está acá? No Ah, hay que hacer que vaya más lento Está muy rápido Ahí se movió de vuelta Che, está en... Está muy cerca el bichito, eh ¿O se fue? No está acá ¿Apagamos el router? Che, lo del router está bueno Pero no... Ok Lo que te sirve Es que puedes levantar el botón S Si estás medio raro Por si hay alguien adelante es tuyo Es lo que prendo la luz, eso Eso es todo Eso es todo Bueno, muy bien Así que hay que chusmear cuando vienen No entendí No andaba nada igual, eh Por lo visto Ah, se puede cerrar esto Ah Che, me gusta, mirá Me gusta el estilo Ah Se rompen los hidráulicos No podés estar mucho rato usándolo Entonces tenemos que chusmear A que no nos salgan los Pero yo puedo hacer algo No se puede interactuar Acá está el bicho Este se supone que es como un boni O algo así Bueno, acabo de sacar algo Con este prendo para ver allá Y si no, tengo que cerrar Y si hago así Todo el rato Ay Bien Busquemos al bicho Y le voy a meter la alarma Ay, justo se me fue Chango rayos, Batman ¿No está acá? Oh, oh Me lo perdí Ah, acá está No sé para qué tengo que hacer eso Pero se fue la señal Así que vamos a retirar Gente como cuando no hay internet Desconectamos y conectamos de vuelta El tema es que no sé si al final Lo echamos al bicho este Este está acá Está cerca igual, eh Está cerca ¿Este se movió solo? ¿Por qué siento que está acá? Siento que está acá nomás Por algún caso ¡Ah! Me morí Me robaron la IP Qué tarado Yo sabía Yo sabía que estaba ahí Muy bien Cortamos el sonido Bueno Esperamos un toque, gente A que se empiece a mover el bicho Y después le trabamos la puerta Top 5 Junker de Fainata Freddys Número 5 Tu vieja No, no era así, ¿no? Ah, hay que prender la maquinola esta Tarda un toque en arrancar Tarda un toque en arrancar Bueno, todavía se... Ah, ya se movió Está acá Y si le pongo la alarma de vuelta Nada Bien Por ahora no hay que hacer nada Cuando yo vea que el... Ah, está Si lo molesto de vuelta Chango rayos Voy a reiniciar el router Porque estamos perdiendo señal Este es... Bonnie igual Bien Lo único que yo sé No lo vamos a molestar Es que le vamos a cerrar la puerta cuando aparece Cuando aparece el tipo por acá Vamos a speedupear Está acá Si él está acá Tiene que casi estar por acá What the fuck es esta máscara? Ya debe estar casi Ya está Le cerré justito Me cerré justito Changos rayos Está muy rápido No lo encuentro No volverá a venir, ¿no? ¿Dónde está este maldito perro? Bueno, es un conejo Uy, tenemos poco wifi, gente Nos estamos quedando sin datos Reiniciamos el wifi Medio garón para el router y las cosas, ¿no? Medio desactualizado ¿Dónde está el chango ese? Acá está Tengo miedo, chico Descansa en paz Acá está Está en penitencia Mirenlo Está mirando así como Hoy me retaron Me porté mal ¿Qué hora es? Las tres, gente Este tiene que estar acá Ya está como enojado, ¿no? Ok ¿Se fue? ¿Por qué siento que está por venir? Ok 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 ¡Así que estábamos! Gente, estoy escuchando ruidos ¿Por qué escucho ruidos? ¿Es una musiquita o qué es? Oh oh ¡Vájale! Mira el wifi El wifi Ahí está el wifi ¿Por qué me ponen música de la nada, muchachos? Eso en mi barrio es pelea No le voy a molestar más Mirá que sí se nos enoja Casi se me tira encima, loco ¡Son las cinco, gente! Gente Hau, 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 hau. Gente. Yo sabía que estaba. Yo sabía que estaba. Muy bien. ¡Suuuu! Hau, 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 hau. ¡Muy bien! Turno 2 Ahora hay que escuchar la llamada ¡Épico, eh! A ver, vamos a ver qué dicen ¡Ay, mis oídos! Espera, ¿sigues acá? Bueno Mejor no te aburres Sí, los muñecos se mueven a la noche Disculpa por no avisarte Algo que nos gusta hacer es asustar a los compañeros de trabajo nuevos con eso Probablemente estarás pensando cómo pasa eso realmente Pero bueno, deberías preocuparte más en cómo se mueven Y que no te hagan problemas Así que, ¿cuál es el menú nuevo de hoy? Bueno, nada en realidad, solo puedo decir que mires las cámaras Y mirá si hay algo fuera de lo ordinario ¿What the fuck? Cuídalo como a tu ex marido Decía que vos Ah, si lo llamás muy tarde Es al pedo Está bien ¿Cuál juego de FNAF fangame te da miedo más que el original? ¿Cuál gente? Díganme ustedes Dejen en los comentarios cuál es su fangame de FNAF Frédis favoritos chicos A mí me gustan mucho Bueno, Dormitatis está bueno pero no da tanto miedo El Juniors El Juniors creo que es el mejor El que más he disfrutado ¡Hay otro fueron ahora! no tiene pepsi what the fuck con esta chica creo que si, que son mujer porque dijo que como te trataba tu ex marido cierrale la puerta decía, uh, the joy of creation es uno de los más pro, eh muy bueno, the joy of creation están los dos juntos encima tengo miedo porque no sé que hacer, voy a reiniciar el router un toque porque creo que ya viene chica porque se queda acá quietito está quieto funkita Freddy's pero es una Friday Night Funkin si que fue ese río chica está en la cocina, de vuelta para, 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 para porque se que fue eso porque corrió como porque corrió como Foxy y U-Diet Literalmente sentí que se me tiraba encima Gente Chica, solo aparece En tu ventana Ciérrala cuando esté Pero yo la cerré No manches Bien, de vuelta, gente Honeysoft Mi 9.97 ¿Por qué tienen? Ya salieron ¿Ya salió? ¿Dónde está? Estoy chica No está Ya no tienen Pepsi acá Qué mala onda Acá está de vuelta Es como que se queda acá No funciona la alarma Con ella No funciona Lo que yo vi raro Acá Acá había una luz prendida Acá había una luz prendida Antes Creo que nos puede atacar alguien por atrás No sé qué habría que hacer para eso Porque siento que ya está por venir Chica No la encontré No la vi más La, 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 la La, la, la Bueno Creo que sale ahora Me atacó por la puerta de atrás Me atacó por atrás Y me rompió Digo Está bien Cuando Bonnie Está en un lugar extraño Lo tenés que Que poner la alarma Para que se acomode A mí me había parecido Que estaba Ay que tengo Me clavé algo Bien Miren Les voy a mostrar Sacame Sacame Miren chicos No Esto no quería hacer ¿Ven? Esta puerta Que está acá Bonnie estaba mirando No Esta puerta no era No ¿Qué estoy diciendo? Estoy mintiendo Esta ¿Ven esta que está acá? Bonnie estaba en esta puerta Y me parecía raro Y me agarró por atrás Cuando te quiera agarrar Por atrás Le tenés que Poner la alarma Vino por acá Por acá abajo Ese fue el ruido Que yo sentí Bueno Ya están los dos Nos estamos quedando Sin datos Gente Hay que apagar El Movistar Más lento Ahí está No lo tenés que haber molestado Igual con la alarma Ahí Porque después Si no No me va a dar pelota Pero bueno ¿Qué fue ese ruido Que escuché? ¿Lo molestamos? ¿Un toque? Ya fue Cuando nos mira Se va la Se va un poco la señal Es como que ellos Alteran las cámaras No hay conexión ¿What? Ah Apagué el router Y me olvidé Prenderlo de vuelta Qué boludongo ¿Por qué hay una luz acá? ¿Qué acabo de hacer? No sé qué es esta luz Parece una cara ¿O no? ¿Qué pasó? ¿Por qué siento Que me van a atacar Por atrás Apúrate Papu ¿Qué hago? Salió Estoy chica Estoy chica No era Ah Ahí se fue Bien Bien ¿Y qué hago con esta Que hay acá? Ay Me quedé sin batería Sin wifi Prendemos de vuelta Son las tres y media Bien ¿Qué es eso? ¿Por qué le salen tentaculos a...? ¿Qué es eso? Me va a agarrar el cupcake Me va a agarrar el cupcake Me va a agarrar el cupcake ¡Ah! Qué gritón que soy ¿Saben qué me cagó? Que no sé por qué el router se apagaba rapidísimo Se empezó a apagar rapidísimo el router O sea Miraba dos imágenes Y al toque se empezaba a pixelear Despertando a los vecinos con Freddy Ya se movió chica A ver si puedo Vamos a ver despacito las cámaras Esta cámara la voy a dejar acá Porque acá es como que se ve mejor Bien Acá está chica Pero ¿Por qué hay como 800 salidas? Exit por acá Exit por acá Este lo movemos para este lado Que acá anda mejor Este lo ponemos así Porque vemos a chica de este lado Y si sale Bonnie por acá Bonnie se nos metió por acá recién Acá vemos mejorcito así Che y Freddy no lo veía Freddy todavía De acá salió la... El cupcake No entendí esa referencia ¿Este es Freddy? ¿Y ese cuál es? La víbora de Víboratá Es este, ¿no? Tengo que ver dónde están todos Perdí gente, eh Perdí porque me va a agarrar Bonnie de atrás Me va a agarrar de atrás Es que tengo que llegar rápido Todavía no le agarro Al punto de las cámaras Porque las cámaras o van O muy lento O muy rápido Cuando morís Aparece como si fuera Un diario Viejo Que dice como que Te encontraron Y que no podían reconocer Tu cuerpo O algo así Eso You were very Reconocable Reconoc... No sé qué cosa Bueno, la primera oración Después ya no pude llegar a ver más Prendemos las cámaras No te muevas ¿Ven? Esto es muy rápido Tengo que aprender a hacer eso Que cada vez que entra Mirá Qué linda chica Esta está bien ahí Esta la vamos a mover un poquito más acá Que me gusta ¿Por qué se metió por ahí? ¿Vieron que se metió por atrás? Igual tengo que mirar ya a Bonnie Ay, me olvidé de que De los hidráulicos Le voy a molestar un toque Ya apareció El cupcake No, creo que no sirve de nada Ponerle la alarma al cupcake Solo cuando está como Súper deformado En cualquier momento no sale Bonnie acá Tiene que estar acá ¿Qué les dije, muchachos? Bonnie se va al toque Chica no Hay que mirar el cupcake ¿Eh? Ay, se me fue el del cupcake No le voy a molestar de vuelta a él Él está acá Chica está acá Bien, los tenemos medio acomodaditos ¿Dónde están? Se fue el wifi, gente No hay más datos No le voy a molestar de vuelta a este Este ya está por entrar, ¿eh? Ah, mirá Es como un cupcake Extraño Ok Nos están por atacar los dos juntos Nos están por atacar los dos juntos Creo yo Hay que chumir que el Bonnie no se haga loco No, está acá el Bonnie Ay, acomodamos el router Creo que se puede esta Creo que está la buena ¿Cómo es eso? ¿Nos ataca o no nos ataca? Por si acaso No voy a mirar las cámaras Rápido Ay, ya sabía Uf, chango rayos Bien Cambiamos el router Cambiamos el routi El routis No molesto Porque no hay por qué Renillamos el router de vuelta Por si acaso ¿Cómo das, ketchup? ¿Cómo das, ketchup? Suuuu Día 2 Completado, tíos Muy bueno Uy Se acabó el tiempo Gracias por completar la demo Esta es una pequeña muestra De lo que está por venir Con un modo hardcore Y más enemigos Freddy y sus amigos Se mueren por jugar contigo de vuelta Mirá Mirá WTF Tremendo VHS eso Bueno gente Eso fue Grave DR Shift At Freddy's Están muy buenos los sustos Me sorprendió La verdad El juego este Me sorprendió Ya está Próximamente Está por salir Completo Esto solo fue Una demo Así que bueno Gente Si tienen algún Fangame Que recomendarme Lo pueden ver acá Me pueden dejar en los comentarios Y ¿Qué le está pasando a esto? ¿Por qué está tan raro El menú Gente Ok No te puedes ir ¿Qué es esto? Me salió esta página Gente Me salió esta página Me salió esta página ¿Qué le está pasando a esto? 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 ¡Gracias!